El doctor Roberto Arroba de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud nos muestra la manera correcta de utilizar una mascarilla descartable. El Ministerio de Salud nos recomienda el uso de mascarillas o cubrebocas, excepto para personas enfermas con problemas respiratorios o personal de salud. Pero si usted quiere usar mascarilla, esta es la manera correcta de usarla. El Ministerio de Salud está recomendando el uso de las mascarillas únicamente en dos situaciones. En el caso de los pacientes que están enfermos con el fin de no contaminar a otras personas y también en el caso del personal sanitario que tiene que atender a las personas enfermas para no contagiarse. El Ministerio de Salud no está recomendando de manera generalizada la utilización de las mascarillas, pero si la va a utilizar es recomendable hacerlo de la siguiente manera. Lo primero, lavarse las manos antes de usarlas con el fin de tener limpias las manos y no estar con el virus. La manera en que utilizamos la mascarilla es de la siguiente forma. Tenemos que buscar el lado que está hacia afuera y el lado que voy a ponerme para protegerme mi nariz y mi boca. De esta manera. Me tengo que asegurar de amarrar la parte posterior, superior y la parte inferior. Asegurándome de que toda la parte de la nariz y la boca quede cubierta de esta manera y no haya contacto con el virus en mi cara. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es cuando ya nosotros hemos tenido un par de horas o ya la mascarilla se ha llenado de líquido por estar tosiendo o por estar hablando, tenemos que eliminarla. Y entonces lo que hacemos es que nos quitamos la mascarilla de igual forma como nos la habíamos colocado. Y posteriormente la vamos a desechar en un basurero que tenga tapa, de esta manera. Y finalmente cuando ya hemos hecho esto tenemos que lavernos nuevamente las manos para asegurarnos de no tener el virus y no poder contaminar a otras personas. ¡Gracias!